Ejemplo Nuestros líderes son personas que decidieron ser parte de la solución Dedicación Son personas como usted Que viven los mismos problemas de la comunidad Gestión Pésimas vías de accesibilidad Inconveniente en el transporte público y más Autodidacta Desde la península de La Guajira hasta el trapecio amazónico Constancia Perseverar La voz de las lideresas y los líderes de mira se ha escuchado Esfuerzo Se han movilizado, han tocado puertas, han trabajado de día y de noche y lo han logrado Diligencia Porque a pesar de que no hay prontas soluciones, ellos siguen luchando Transparencia Por su perseverancia y por la fuerza que tienen para solucionar los problemas de la comunidad Lealtad Por eso nuestros líderes comunitarios son nuestros héroes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!